Bienvenidos a Voz Cidadana. Y estas son las noticias de hoy. Todos conocemos la elección del rey a Feijóo para la investidura, al ser la lista más votada y contar con más apoyos a día de hoy que Pedro Sánchez, ya que los separatistas de Esquerra Junts y Bildu, no acudieron a la cita con el jefe del estado. Según ha informado el periodista Joan Guirado, el rechazo a la investidura de Alberto Núñez Feijóo es motivo de confrontación en el PNV. Inigo Urcullu, podría haber abierto una vía de debate interno en favor del entendimiento con Feijóo frente a la posición oficial de Andoni Ortúzar, presidente del comité ejecutivo del partido, de vetar la investidura de un presidente que tenga a Vox en la ecuación. La buena relación entre el gallego y el vasco sería clave para entender estos movimientos. En el comité ejecutivo del PNV cada día hay más debate sobre qué hay que hacer el lendakari Urcullu, estaría sumando voces a favor de negociar con el Partido Popular. Pero Ortúzar, que ha labrado una buena relación con Pedro Sánchez en estos años de acuerdo y que apenas conoce al dirigente popular, sigue rechazando apoyar la investidura de Feijóo por la presencia de Vox en la ecuación. En los próximos días está previsto que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, tenga el primer contacto con Feijóo, al que no conoce personalmente el PNV. Está de capa caída y, pese a que obtenga el gobierno del país vasco, los últimos resultados electorales del 23 de julio dejan a los vascos en una situación de incertidumbre, ya que Bildu se convirtió en la Fuerza Vasca con más representación en el Congreso de los Diputados. El temor a que Bildu pueda arrebatarle el gobierno vasco es la pieza angular que está marcando la estrategia del PNV. A día de hoy tiene dos caminos, permitir el gobierno del gallego o apoyar a Pedro Sánchez al mismo tiempo que Bildu. Lo que muchas voces del partido ven una línea roja que puede desembocar en el sobrepaso de los filoetarras. Urcullu gobierna gracias al PSOE, pero la dirección del Partido Socialista Vasco no es la misma que pactó con el Lendakari y en Eko Andueza, actual líder, mira más hacia Bildu de cara al próximo gobierno vasco. Queda un año para las elecciones autonómicas vascas y este sector del PNV no entiende que el partido se haya movido hacia la izquierda, ya que el PNV es de todo menos progresista o de izquierdas. La reedición del actual acuerdo entre PNV y Partido Socialista para seguir gobernando el país vasco, parece cada vez más imposible por la actitud del nuevo líder de los socialistas vascos. Más cercano a los filoetarras de Bildu, el PNV, en caso de lograr un resultado similar al que consiguieron en 2020, podría llegar a sumar con el Partido Popular para retener el gobierno. Puede que se esté a punto de iniciar una guerra en el PNV, entre los partidarios del veto de Andoni Ortúzar y Aitor Esteban y los partidarios del pacto con Feijóo. Semanas claves en las que se decidirá si el PNV cambia radicalmente de rumbo y permite que Alberto Núñez, Feijóo eche a Pedro Sánchez de la Moncloa. ¡Suscríbete al canal!